Me pierdo en el recuerdo del silencio que ilumina tu cuerpo Y en esa gran sonrisa que dibujas en tu cara también Abre los ojos, quiero ver lo más profundo de tu ser Eres mi amanecer, eres mi atardecer Estrella que guía la luz de mi vida al anochecer Eres mi amanecer, eres mi anochecer Lo que quería, quería, lo tengo en mi vida Hoy estás aquí, junto a mí No, no, no Nada que me hagas suspirar como el sabor de tus labios Y no encuentro una razón para no verte siempre cerca de mí Abre los ojos, quiero ver lo más profundo de tu ser Eres mi amanecer, eres mi atardecer Eres la estrella que guía la luz de mi vida al anochecer Eres mi amanecer, eres mi anochecer Lo que yo un día quería, lo tengo en mi vida Hoy estás aquí, junto a mí Eres mi amanecer, eres mi atardecer Eres mi amanecer Eres mi amanecer, eres mi atardecer Eres mi amanecer, eres mi amanecer Eres mi amanecer, eres mi anochecer Lo que yo un día quería, lo tengo en mi vida Hoy estás aquí, junto a mí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no